Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info suelta No lo acaba Sin No, estamos, no hay trofección No No, nadie lo va a llevar No, no No lo va a llevar nowoline we don't live and from Sehr madame now ¿Qué dijeron? Suéngelos. Amigos, no los llevan. Martín, Martín. Martín, Martín. Es una vergüenza. No, Martín. No, Martín. Basta, Martín. Tranquilo, Martín. Dejándole a la propia gente. Una vergüenza esto es. Tranquilo, tranquilo.